muy pero muy buenas tardes bienvenidos fortuna divina vamos a estar en oración con la protección del príncipe de las milicias celestiales y con la oración al médico del cielo por favor me acompañan en la oración que envía a todos los ángeles de la sanación a las familias que lo necesitan en este momento hospitales clínicas centros de salud y este programa es para estar en permanente oración y también para presentar en los resultados de los chances y la lotería lo que pasó ayer miércoles con los números que entregamos aquí en la madrugada y los números que entregamos en el magazine y en las tablitas los números personalizados que entregamos en los ceremoniales con los amados ángeles comenzamos comenzamos cerramos los ojitos unimos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel rafael tú que guiaste a tobías en su viaje para cobrar una deuda le preste un feliz matrimonio con sarita y sanaste a su querido padre te pedimos especialmente que por la sabiduría que papá dios te ha concedido y apelando con todo mi corazón a la sabiduría divina que nace del padre se expresa en el hijo y se materializa en el espíritu santo que tengas a bien elevar sanar proteger y liberar a todas las personas y familias que se unen a esta plegaria de oración bendice especialmente a los profesionales de la salud médicos enfermeras auxiliares de enfermería para que guiados por la fuerza del espíritu santo la buena salud la prosperidad el amor la protección estén presentes a cada uno de ellos y que la buena salud la prosperidad el amor la protección estén presentes en cada uno de nosotros y todas las personas que en este momento nos están acompañando en oración y en cada una de sus familias así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las felicitaciones para los super ganadores qué pasó ayer con los sorteos del chance y la lotería de colombia qué tal comenzamos con las noticias super noticias las personas que tienen el magazine de la fortuna es decir los que nos acompañaron en el ceremonial del arcángel uriel y san cayetano qué tal esta noticia de el número 9157 entregado por toñito cuatro cifras derechito derechito 9157 9157 los que tienen el magazine de la fortuna bendiciones para el signo de escorpio lo entrega toñito cuatro cifras derechito derechito los que tienen el magazine el magazine de la fortuna y los que me acompañan en el ceremonial que también se les entregó las tablas de las aceitas de a lo que pasó ayer también con las tablitas el magazine entregó cuatro cifras y las tablitas también 61 40 cafeterito de la tarde 6 140 número entregado por heladita de la cosecha cuatro cifras derechito derechito 6 1 4 0 61 40 61 40 lo entrega para el signo de libra a ustedes los que tienen las salitas de imprimiria 61 40 6 1 4 0 y ahí está en televisión la señorita diciendo número ganador 61 40 4 cifras el magazine de la fin de la fortuna divina 4 4 cifras las tablitas de las adictas millonarias 4 cifras derechito y también qué tal esta otra noticia 88 72 número entregado a una persona que nos acompañó también en los ceremoniales 4 cifras derechito con el chontico a quien se le entregó a una señora de aquí de Bogotá sale con el chontico día completo las 4 cifras 8 8 7 2 88 72 el magazine las tablitas y la y también el número personalizada y también el número personalizada y también el número personalizada para los que nos acompañan en los ceremoniales que tal esa super bendición 3 bendiciones para los que nos acompañan en los ceremoniales 88 72 4 cifras derechito 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 también del magazine el día de ayer la tabla angelical el número del arcángel se adquiere que es del sábado y está el sorteo del sorteo de la hormiguita y también del mismo número del sábado el sorteo del samán samán de la suerte de las tablitas además de el número que nos entrega el haga de la cosecha las tablitas nos entrega también el haga de la abundancia para la lotería del meta la lotería la llanerita de los colombianos en el signo de géminis ahí está el número de la lotería del meta qué tal ese informe de lo que pasó el día de ayer 12 de mayo número del magazine que lo entrega Toñito para el motilón número de el hada de la cosecha que lo entrega 444 cifras derechito a las tablitas y el magazine y el número personalizado entregan cuatro cifras todos son premios son bendiciones para las personas que están en este camino gracias a nuestro padre celestial estamos con la super energía del amado arcángel uriel la fortuna la abundancia prosperidad la provisión vienen de parte del arcángel que es el fuego de dios la provisión de dios las personas que aún no se han suscrito a este canal por favor le dan clic ahí abajito está el botoncito de suscríbete suscríbete le dan clic también a la campanita para que le den la notificación de que ya está los números super ganadores este programa lleno de oración este programa lleno de bendición hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y muchos muchos bendiciones chao chao gracias